¿Qué hace un administrador? ¿Qué hace un administrador? Fundamentalmente lidera personas. Lidera personas porque al fin de cuentas la administración lo que hace es conseguir objetivos, pero fundamentalmente con personas. Otro elemento importante y distintivo es la capacidad de toma de decisiones. Toma decisiones sobre elementos de análisis muy concretos y herramientas que le permitan elegir la mejor decisión y obviamente generar valor. La carrera de administración es una de las carreras más prácticas y dinámicas que existen que te va a permitir abrir muchas puertas en diversas industrias, en diferentes ámbitos de la vida. Entonces creo que hay unas carreras muy lindas, como la medicina, como el derecho, que son mucho más especializadas. La administración te permite tener una visión más general, más global de los negocios y yo creo que si eres una persona que está buscando la posibilidad de hacer cosas diferentes en tu vida, siempre en el mundo de los negocios, esta es una carrera ideal para ti. Porque la administración en sí me gusta ser líder más que todo. Me gusta como hijo la flexibilidad que tiene, las diferentes maneras que puedo llevar un negocio, ya puedo hacer en empresa, en cualquier otra manera. Porque en realidad es lo que me gusta, tengo una idea para el futuro, enfocarme en hacer mi propia empresa y porque varios de mis amigos han estudiado, todos mis amigos que han estudiado esto y han estudiado en la Pacífico, me lo recomiendan para lo que me quiero enfocar en el futuro. Porque me parece una carrera, o sea, flexible, como dijo el señor, o sea, que te permite como que después expandirte a más tareas como, o sea, marketing, finanzas, contabilidad. Porque lo que más me gusta es que te ayuda a formar líderes y aparte tiene un montón de ramas para maestrías y otras carreras más. Eso de formar líderes y organizarte mejor y tomar tus propias decisiones, aprendiendo a manejar personas, eso me ha llamado mucho la atención. O sea, porque siempre me he esforzado, o sea, tengo, bueno, soy académicamente bien y me gusta como que incluirme en todo lo que puedo, o sea, lo más abierto y la carrera de administración me ha dado cuenta que es como que bien abierta, te puedes especializar después en lo que quieras y tienes, o sea, el mundo abierto. La Universidad Pacífico te brinda un sello distintivo de calidad, de liderazgo y de unos valores éticos a toda prueba. Creo que el sello distintivo de la universidad es la exigencia que uno tiene en los diferentes cursos, en las diferentes etapas de estudiante y que cuando uno ya sale a trabajar permite que esa rigidez y esa presión, ese estrés sea muy fácil para el egresado de una ciudad, adaptarse a las diferentes empresas, tanto privadas como públicas. ¿Por qué la elegí yo? Primero por el calibre de los profesores, porque el calibre de los alumnos y porque creo que acá vienen los mejores. Si quieres estar con los mejores y crecer con los mejores, esta es una universidad donde te retas constantemente, donde aprendes buscando ser mejor. Entonces, si te gustan las cosas así más o menos, a lo mejor la Pacífico no es para ti, pero si quieres sentirte realmente retado y aprender y estudiar con los mejores, esta es una opción súper, súper interesante. En realidad por el prestigio que tiene, por las recomendaciones y porque, bueno, no hay otra más que me gustaría estudiar. Bueno, más que todo lo sé por mi papá. Muchas personas le han hablado de su universidad que es muy buena y que más que todo se especializa en lo que es administración y economía. Porque, bueno, me da la universidad la más prestigiosa en Perú, en la carrera de administración y, bueno, y, bueno, creo que es la mejor en la administración. Me la han recomendado y estuve entre mis primeras opciones de las universidades y porque dicen, bueno, los especialistas que es la número uno en administración.